Se lava las manos Ayuntamiento de demanda por locataria de Plaza del Sol, dejando la responsabilidad a la anterior administradora. Este caso data del 2010, cuando estaba como encargada de esta Plaza Martina Aque, y el Ayuntamiento inició un juicio de desahucio en contra de la comerciante Soledad por atraso en rentas, el cual ganó. Sin embargo, los bienes inmuebles de la exlocataria se quedaron en resguardo, pero al poco tiempo que Soledad quiso recuperarlas, no aparecían, por lo que interpuso una demanda en contra del Ayuntamiento. Al respecto, el director del área jurídica, Miguel Ángel Álvarez Vega, dijo que esa demanda no tuvo efecto, pero sí reconoció que se inició otra en contra ahora de Martina Aque, quien es la que tuvo la responsabilidad en aquel entonces de los bienes, aunque también es señalado el actual administrador Manuel Quijano. Sí, efectivamente, todo eso deriva de un procedimiento ordinario civil, en donde se quedan bajo resguardo algunas pertenencias de la persona. Sin embargo, al ser el momento de la entrega de los mismos, pues existe un faltante, ¿no? Este faltante es la cantidad que tú mencionas. Y bueno, ella ya interpuso nuevamente una denuncia penal por el delito, al parecer, de, ¿cómo se llama? De abuso, no de abuso, de por no haber tenido los objetos bajo su resguardo al momento de la entrega, ¿no? Abuso de confianza posiblemente pueda ser el que se pueda configurar. Y bueno, ahorita, pues, este, esta denuncia obviamente ya no es en contra del ayuntamiento, es en contra de algunas personas que fugieron en su momento como administradores. ¿Hala de Martina, que? Sí, así es. De ella tengo conocimiento que ya se impuso una denuncia y bueno, al final de cuentas es un procedimiento, pero eso ya es aislado del ayuntamiento. ¿Se descarta entonces el ayuntamiento en este caso? Así es, definitivamente, porque el ayuntamiento como tal no tuvo injerencia bajo el resguardo de estos objetos. Álvarez Vega dijo que ya el ayuntamiento nada tiene que ver en este caso y se hacen a un lado. Por lo tanto, será la anterior y actual administrador de Plaza del Sol quienes tengan que dar cuentas de este hecho. Bueno, se manejan muchas hipótesis, ¿no? Unas de que, pues, se la dejaban al nuevo administrador, el nuevo administrador dice que no. Entonces, al final de cuentas, esta es una indagatoria que tiene que realizar el Ministerio Público y ellos determinar quién y en dónde se encuentran los objetos, ¿no? Al fin y al cabo, el ayuntamiento mete las manos al fuego por Martín, o por Tijano, que es el actor administrador. ¿En qué aspecto mete las manos al fuego? Así es, para que hay respaldo, hay confianza hacia lo que... Bueno, al final de cuentas, yo sabía qué fue lo que sucedió con los inmuebles, ¿no? Y nosotros simplemente vamos a estar al margen y en espera de lo que... ¿Qué argumentan ellos? ¿Qué pasó con los bienes inmuebles? ¿Se los robaron? No he hablado con la otra parte, con Martín. Lo que sí han comentado o han referido que sí las entregaron, pero la verdad, pues, no me han enseñado ningún documento, no he visto nada que convalide el dicho, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que al ser una situación aislada propiamente de lo que es el ayuntamiento y que en su momento como servidores públicos tenían el resguardo, pues bueno, ella quedará en ellos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.